¿Qué es el partido del domingo? Las eliminatorias se tendrían que jugar todos los partidos a la misma hora, el mismo día y a la misma hora, porque si no acá el que juega de local arranca con ventajas. Puede ser que vamos a Ecuador y jugamos al mediodía, ¿por qué? Porque se sabe que hace calor, hay una humedad infernal y todas estas cosas. ¿Cuál es tu lesión? Si el partido es hoy o mañana, ¿igual podés jugar ya? Sí, sí, porque el partido es el domingo y de última me haría una pequeña infiltración para jugar, para no sentir el dolor. ¿Hay que darle más importancia al tema de la altura o al rival? No, hay que tomar en cuenta al rival, porque es obvio, no solamente la altura. Ecuador lo hemos visto en el primer partido contra Perú, es un equipo que ha mejorado, que tiene algún jugador que te puede complicar, pero tenemos que pensar más que nada en nuestro funcionamiento y, como dije recién, en ganar el partido. Gracias por ver el video.